bueno aquí estamos ya sabéis algunos me conocéis otros no soy vikingo tengo un canal nuevo en youtube vale acabo de empezar hace poco bueno como veis en la portada conozco al fifa desde 1993 que fue la primera vez que salió vale no existía el último atetean y claro siempre me ha gustado sé que soy viejo se cargó como dicen algunos tengo 47 años soy malo jugando normal o malo malo normal de malo a normal me considero yo pero este vídeo no está hecho de que yo sea malo no sea malo de que me adapté no me adapté este vídeo está hecho porque tengo un canal que es para gente como yo entre principiantes gente que está empezando y la verdad es que los del fifa 19 como tanto el fifa 18 el 17 yo contaron contaron que yo empecé con el última tetean vale yo me enteré en el 2015 empecé con el 16 más o menos pues iba mal claro empecé no sabía conmigo a la bella con la cosa y empecé mal y me iba haciendo en el 2000 ya en el siguiente que el 17 en el 2006 fuerte dice que 2015 fuerte 16 en el 2016 fuerte 17 ya me fue la cosa mucho mejor vale ya iba recuperando un poquito más en el 2018 la verdad que tiene un buen equipo me ha ido muy bien llegué ya a entrar en lo nuevo que salió de de fútbol campeón llegué a buenos puestos muy buenos puestos bueno también costó adaptar ya hubo parche hubo fallos botella y todo el mundo pues esperábamos el 2019 gastando no pasta gastando no el juego y otras cosas y el 2019 y vuelves a la misma mierda holanda claramente la misma mierda o sea esto va mejorando si la gráfica como habéis visto en la portada la gráfica va mejorando porque va poniendo cosas para entretenerte pero y vio va poniendo cosas para mejora los sobres son una mierda no te toca nada en una posibilidad de baja que así que ahora te pone el porcentaje me parece muy bien que eres consciente de ello posible pero estoy ya un poquito ya un tocado de la palabra que tengo que decir que iba a decir porque es que ya no lo entiendo esto no lo entiendo fifa se llena los bolsillos es por y los que hayan detrás detrás del juego se llenan los bolsillos a tope con todos los tontos como nosotros o en este caso como yo voy a poner como yo que se nos gastamos dinero en esto y te pone a ahogar ya es una mierda vale ya corrigieron lo del tiro vale que ya el tiro va un poco mejor un poco no del todo un poco mejor antes que fallaba mucho hace falla un poquito menos vale hay que coger el rollo vale pero los pases los pases que no sale que de 90 pases salen 6 pero bueno en que están pero que estamos vale después la dificultad para hacer un tiro raso l1 l2 l1 l2 un círculo por ejemplo estoy hablando de playstation 3 que esto te sale o no te sale porque hay que darlo hay que hacer muy rápido como si creen que somos una cpu hay que ser muy rápido para poderlo hacer si no te equivocas para el tiro te hace un pase por alto va al tiro a tomar por culo entonces vamos a ver con esto que quiero replicar yo creo que el fifa está hecho para todo el mundo no está hecho para profesionales y que parece ser que cada año va sacando el fifa para gente profesional y agua de aquí todo un juego para para todo el mundo no para profesionales es para todo el mundo que sí que hay que categoría para cada uno pero vamos a ver cuándo vamos a mejorar porque yo empecé el 2015 yo me yo me yo me yo me considero como un principiante porque me considero como un principiante vale no pero vamos a ver señores y tendréis que hacer las cosas para todo el mundo es que sea mejor será mejor que ahora han puesto las clasificaciones según como tú eres pero bueno pero vamos a jugar y resulta que cuando vamos a jugar es una mierda los porteros se está hicimos la defensa se está hicimos vale muy bien no nos hace que hagamos un sistema de juego y pensemos más que intentemos entrar pero bueno si es que no podemos hacer sistema de juego con los padres es que no podemos hacer sistema de juego con los padres porque es que no salen casi ninguno y los jugadores vamos a ver las cartas la mayoría cuántos jugadores hay con pase bueno que tengan 83 84 65 66 de paces 78 79 hay algunos de 80 te vas al ritmo te vas con si te ponen pase te van de una cosa te va a la defensa entonces vamos a ver en la realidad por ejemplo por ejemplo un defensa godín que velocidad en realidad un godín es tan lento pero bueno que pero que quiero hacer fifa que qué manera está para mí yo me siento engañado vale y reclamamos y reclamamos y reclamamos y reclamamos y ponemos a reclamar y pasan de nosotros tres kilos pero ustedes se cree que una persona que está empezando o que lleva poco tiempo o que está haciéndose con el juego puede llegar algún día a tener una mejora en su calidad de juego cuando el huevo va como una mierda perdone por las palabras pero la puta realidad en la realidad va como una mierda si no sale el paso como hago el sistema me como la cabeza me como a ver cómo va a entrar hago un intento hacer jugadas intento las tácticas las cambio le meto estos cambios jugadores pero es que no salen los pases es que no salen porque el juego va muy mal pero va muy mal y ellos lo saben porque estuvo a control con contar contra en online juegan en online y vale y hay algunos que están en segundo con el juego que son de juego me tienen más tiempo hay que pensar que este juego también lo compran críos compra gente que están en la escuela lo compra gente que está en los institutos no compra gente que están en la exo y no están dedicados todo el tiempo como algunos profesionales que ya son unos crisis nombres encima tienen canales muy exitosos que en esos canales están dando que eso otra que youtube no se vaya a creer porque tengamos otro un canal o porque se vaya a hacer un canal para ganar dinero que lo que vale una mierda que yo conozco gente que ya tienen bastantes suscriptores y podéis ver vídeos y lo que ganan es nada muy poco tiene que ser ya un súper fuera de serie con miles y miles de suscriptores para poder pillar algo y esos son los que a lo mejor tienen más tiempo a dedicarle a mejorar su calidad de juego y aún así este año lo estoy viendo que se están quejando no paran de quejarse porque va muy mal el juego hasta dónde vamos a llegar hasta dónde cuando vamos cuánto vamos a aguantar esto yo quiero verlo porque ahora bien los reyes o sea yo estoy hablando porque ahora vienen los reyes viene gente que va a comprar fifa y seguimos comprando el fifa porque nos gusta el fifa porque nos gusta el fútbol vale y de juego de fútbol hay dos vale y de momento el que va mejor es este pero vamos a ver nosotros compramos un producto un producto y por lo menos que este producto sea efectivo si lo que mejor tiene es el último atetean y no puedes jugar no puedes o sea terminas cabreado yo sin pelo te tiras o revientas el mando o terminas cabreado en la mitad del partido no te salen las cosas no te salen los pases ni cuando te sale un pase hace una ahogada una batra mete y le vas a dar disparo y lo hace de calidad y te falla o loco al portero hay 40.000 defensas no entonces ya termina y encima y ya no hablemos la de handicap y encima de los fallos vale los pases pase pase fallo pase pase fallo pase pase fallo ya no sabes tú si volver para atrás volver para antepinarte para la izquierda pero con él pero es que no es lo malo dice bueno interior es cabreado termina sin pelo termina firmando sin tele sin televisión sin nada junto porque que termina ya sin nada ahora te va a hacer escórbate bueno voy a mejorar el escórbate me voy de a profesional el año pasado no no ya estaba jugando dos más adelante de profesional no me sale porque es que ya es que estoy fuera de control no está principiante profesional caño lo veis a ver aquí joder que me he quedado atracado vale porque es que esto no esto no tiene lógica no tiene lógica vale leyenda el año pasado jugaba leyenda aquí se dice en españa leyenda no lo he visto ya me acordado está debutante principiante profesional la siguiente que no me acuerdo y leyenda en el año pasado estaba en leyenda porque podía jugar leyenda en algunos partidos a otros partidos que se ve que el nivel estaba muy alto pues no jugaba en leyenda jugaba en la intermedia desde profesional a la leyenda que no me acuerdo ya lo digo que no me acuerdo vale que me acuerdo porque se me bloquea la mente porque son tantas cosas que la decir que se me bloquea la mente bueno te pone agua con cuárbate vale un un momento que no me quiero quedar con la incógnita profesional clase mundial que se me olvidaba clase mundial y leyenda debutante principiante el profesional clase mundial leyenda bueno por el año pasado jugaba en clase en clase mundial o leyenda vale este año estoy jugando en clase mundial lo estoy perdiendo todo y el profesional uno los pierdo y otro y la mitad los pierdo y la mitad los gano pero es que vale que soy malo a directo soy malo si soy malo seré malo pero vamos a ver fijarse en eso vale no porque ahí es para la recompensa para poder mejorar pero vamos a ver que no fallan en los pases que la cpu no falla en los pases no fallan los tiros te mete unos goles que te queda alucinado los pases son pim pam pim toma toma la casita pim pam pim toma la casita pero vamos a ver entonces el sistema no tienen para la cpu como cojones no lo tienen para nosotros vamos a ver que lo que quieren hacer que lo que lo que quieren hacer yo les quiero decir es que esto es para todo el mundo que hay chavales que hay aprendices que hay principiantes que hay debutantes que hay profesionales que hay ya clase mundial que y los que pueden jugar campeonatos mundiales vale no pero bueno y que eso esté clasificado en diferentes partes vale me parece muy bien pero es que no le están dando oportunidades a los principiantes no le están dando oportunidades a los que vayan a empezar nuevos a los chavales que vayan a venir nuevos a los que vayan cumpliendo edad y ya pues sepan jugar qué oportunidades le estáis dando para jugar últimas de tea qué oportunidades le está dando el fifa o ea sport a quien queramos poner como responsable de esto qué oportunidades le está dando pero si estamos y yo los que llevamos ya dos o tres años que nos está costando porque ahora el sistema de huevo hay que cambiarlo el año pasado teniendo un sistema de huevo que estaba hasta que te llegas a a febrero marzo cuando te está adaptando con el juego porque como no hay como te metes un par si te vuelves a adaptar entonces mientras te adaptan o el marzo por ahí y ya cuando te adaptan el todo ya está terminando ya salen los todos y te lo regalan ya todo el mundo tiene todo ya no puede hacer nada ya cuando te adaptan todos ya vienen nuevos te cambian el sistema te cambian las clases de tiro el tío te quitan en el tirazo vale los setao está bien los tiros del año pasado setao está bien que lo quiten pero macho que hay que hacer una diplomatura ahora para poder hacer un pase hay que hacer una diplomatura hay que ir a la universidad para aprender cómo hacer un pase pero es que aunque vaya a la universidad que no sale pero si es que están los grandes ahí que no les salen que fallan y los tiros y lo hay es hándica y bueno y ya no hablemos de los puñeteros bug que hay como el de saque del medio de centro te saca del medio centro pim pam pam toma la casita en cuatro pasos también tengo tira de forada también tengo qué pasa que no corréis y eso que no lo veis que no escucha nuestras críticas que se está llenando los bolsillos no estáis engañando y pasáis del juego pero vamos señores y nosotros seguimos comprando y comprando y pagando y el esto y el otro el otro y ellos pim pam pim pam y pasan de todo y mil y se hacen queja y queja y queja y queja y pasan de todo venga vale que se han quejado mucho por el tiro pero vamos a ver yo seguramente que sabrán que ha mucho por el pase pero cuando van a solucionar esto tan tan difícil si lo tenéis en la cpu jugar contra una cpu en la calidad que ustedes tengáis jugar con una cpu de una calidad superior veréis que los pases son perfectos ellos lo hacen perfecto vale y los tiros perfecto y tú intenta hacer jugar de no te salen los pases no te porque es lo que me ando de los pases porque vale una definición ya la definición trata de que te adapte un poquito más pero es que no sale los pases para hacer una definición no hay jugadores que den pases en condiciones no hay jugadores no yo creo que los hay los jugadores los que hay ahí los hay lo que lo que falla en el juego el son los pases y bueno y ya que deciros que deciros más que deciros más de este tema yo creo que deberíamos revelarnos contra el sistema contra el sistema de esta gente de que ya está bien que a la hora de de pagar y venga pide lo anticipado lo pide anticipado te sacan una demo de la demo la demo es para pegarle dos patas en los cascarones en las tetas la gallina del que hizo la demo y tú dices bueno la vemos que lo hacemos dos malas pero es que viene el juego está peor que la vemos pero bueno hasta donde va a llegar a fifa es por la vez y de entera de avisar que está aquí habemos cargos que nos quedamos cargos que nos irritamos que abeis que hay sabalines que hay papás como yo que los sabales está abogando que le damos de damos dinerito para que jueguen y para que inviertan ahí en el juego ya cuenta con ellos vale y con los profesionales y con todo vale y arreglar las cositas que el juego no vale 10 euros vale el juego vale esto más lo que se mete que te estás forrando te está llenando los bolsillos vale que te llena los bolsillos y nosotros seguimos con la misma mierda por lo menos que podamos jugar porque es que como está hablando con un youtubero vale muy famoso no dice el nombre es muy famoso vale y él enseña enseña táctica de huevo enseña nuevos pases enseña nueva jugada tal 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 pero está hablando menos también me está diciendo es que no disfruto jugando ha dejado de jugar full champion y es un crack porque no disfruta disfruta jugando porque no salen las cosas porque no salen las cosas porque es tan mal el sistema de juego que cualquiera cualquiera le puede salir bien o puede hacer con una jugada que le salga bien o le salga por lo menos ha salido bien de chiripa vale y le pierde y están cansados de ello él está cansado y ha dicho es que juego pero no me divierto y aquí se trata de que esto es un juego para divertirse que yo tengo 47 años y no me gusta ahogar ni al dominó ni a la peonza ni a la carta me gusta ahoga esto cada uno tiene su su distracción como se pueda llamar me sale ahora varilla a mí me gusta ahogar a esto vale me gusta y a tenga 20 años 21 18 que vaya a ver este vídeo o tenga 7 o 8 años o lo que sea cuando tengan 20 años más a lo mejor es seguir jugando y sigue jugando pues yo empecé como desde el 93 yo tenía 21 añitos 22 añitos 23 añitos cuando vio fifa me encantó y aquí estoy y sigo jugando y tenía y tenía la nintendo y tenía este la otra cuando salieron y hasta que ha llegado a ps4 vale porque es otra con la que no anda con la ps3 que no iba a salir más el hueco que no iba a salir más el hueco que para ti pata bueno el juego sigue saliendo y sigue siendo la misma mierda como sigo vale un pase al hueco no sale ninguno pase al hueco voy a hacer un par de huecos veo una anchura grandísima el jugador se me desmarca pasa el hueco y parece que está escupiendo el balón o sea parece que está pidiendo escupe carvalos así escupe y carvalos o hace que hay en la mitad y le da fuertes de la toma por culo o el defensa es lo defensa viene viene como ahora los cuatro fantásticos este que el hombre goma no que hay un espacio grandísimo yo no sé qué recuadro lo han puesto para que llegue el poder de defensa o el que está en medio el central que sea que tú haces para el medio el tío seca dice bueno como cara va a llegar tío piso que ha hecho el tío la saca la capa saca la pierna la mano como había que coger ampliar la imagen a ver con qué cojones la ha parado el tío porque a lo mejor lo ha parado con la cáscara pero no te sale ningún pase al hueco de 100 te salen dos y no llega el jugador o te la quitas portero para quitar la defensa pero no sale el año pasado fallaba porque el año pasado fallaba de vez en cuando que te iba a hacer un paso del hueco y dice ya tengo el paso del hueco y te cogía el balón bien y te hacía un tío harto que te mandaba el balón a tomar por culo pero si te ando un paso del hueco como cojones me haces pero este año ya es que los pases del hueco es que no salen es que no salen que tiene que hacer un pase un pase en alto porque es que no te salen los pases del hueco la mayoría de ellos pierdes el balón es que pierdes el balón es que ya como podemos aprender yo le pregunto a fifa le pregunto a sport como nosotros y los que vienen detrás los que te van a ir ampliando la compra de tu juego de tu juego por años porque lo que estamos los que ya compramos pero van creciendo niños van naciendo niños van creciendo y siguen creciendo y el puto aquí este móvil no para de hacer caracas y para allá de hacer caracas y van creciendo y van creciendo y van ampliando porque esto va ampliando es una pirámide una pirámide vale desde un principio para arriba que le vaya a dar a ellos que juguemos a modo carrera nada más por tiempo que nos pongamos a esto como se llama escuadrarte en debutante y ahí nos salgamos esto cree ustedes creen que nosotros podemos disfrutar o avanzar de esta manera si de la única manera que se puede avanzar y aprender a jugar y utilizar al mando de jugar con personas tuya tú del mismo nivel o superior que con esto va aprendiendo pero el que no te deja es la el sistema del juego lo mal que está hecho el juego que la calidad estupenda que los pensamientos que han hecho es estupendo que el fútbol campeón es estupendo que la división driver en rival de la división de rival está estupendo todo lo que ha impuesto es estupendo y ya no habéis avanzado tecnológicamente muy bien en eso muy bien pero no había avanzado en que lo más principal lo más principal que es que el que tenga tu juego disfrute con el juego ya sea profesional ya sea más 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 que profesional porque no escribe sin nombre pero también piensa que habemos no profesionales medios bajo y principiantes y lo que empiezan de nuevo y lo que intentamos que lo que empiece de nuevo vale mejor en un poco pero no podemos mejorar así es que no podemos mejorar porque va mal esto vamos a ver vamos ya a hacer fuerza con esto mucho vamos de fuerza con esto y todo el mundo ha reclamado a ver si ya nos arreglan de una puñetera vez pero no que nos arreglen para que no está otra vez el pase de 2017 o de 2016 ahora que venga vamos no pimpompom venga de no no hacerlo bien macho porque se tira esto un puñetero año haciendo el juego que vaya tenéis la base solo tiene que mejorar tan difícil creo que si en todos los años tenéis que fallar en algo pero ya es que habéis fallado lo más principal como cojones vamos a jugar como cojones vamos a divertirnos si es que nos sale la jugada porque no tenemos jugadores que den buen pase primero porque no lo hay el año pasado por lo menos había jugadores que tenían paces y podía leer vale entre con las buenas ligas que hay que está la premia y la santander la serie ya tienen buenos jugadores no me diga a mí que no hay jugadores en la realidad que te hacen buenos paces porque es que no me lo creo no me lo creo en muchos equipos y tú coge cualquiera de ellos y es que no salen los paces el problema es el problema es que no está en el juego eso bien hecho y quiero reclamar que habemos más que no sólo existen 45 jugadores que no compramos el fifa para estar ahí en la tele viendo youtube a los youtube a los que se adaptan o los o los que que algunos que se adaptan o los que algunos hacen algo porque ya tiene un sistema de huevo ya superior que ya en muchos años llevan muchas horas dedicándole llevan lo que sea y pero aún así que ya te digo que los veo y se quedan se quedan pero se quedan horrorosamente pero es que ya no horrorosamente es que encima si pasa hasta alterados de has de jugar te tienes que salir para tranquilizarte y yo que sé porque no puede porque te cuesta dinero las cosas pero y no romperían la pantalla rompería los reyes pero ya te va a pegar la patata y para un foro todo qué pasa es lo que estoy diciendo qué pasa con fifa es por lo que está detrás qué pasa para cuenta cuenta hay cargo malo no hay pequeñines lo hay no pequeñines lo hay de todas clases el fifa es para todo el mundo la posibilidad a que haya un campo más grande y que podamos mejorar pero mejorar con tu juego que esté bien en tu en el juego que no falle tanto en el pase que no falle tanto en todas las cosas que tenéis los boom de mierda que hay vamos 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 ya que no es sólo manteca yo creo que va a coger más manteca cuando el huevo vaya bien este es lógica del huevo a menos podemos hablar bien del huevo en el juego de los papeles me mira acá esto a esto los otros de game pero que yo que puedo decir pero yo quiero explicar mira vamos a hacer el sistema de huevo intenta aprender lo que me dice uno no me puede salir porque es que no va es que no funciona es que no va bien cambia de un lado cambia otro cambia otro cambia otro y no va hay gente que si le gustan por claro le gustan porque porque como se ha nivelado esto que a cualquiera le gana me parece muy bien que se haya nivelado pero cuando empiecen a salir los jugadores buenos y en los pasos no vayan que hacemos que hacemos no aceptamos nos pegamos un cabezazo que es que nos sentimos engañados es que nos sentimos engañados una de dos una de dos que es que es que aparte yo creo que ellos lo saben porque lo saben porque deberían de sacar el juego antes o sea la demo antes del juego sacar la demanda del huevo a decir la gente la compra el 4 y todavía el sistema que tú tienes o la más amplitud que sólo le das para probar yo no sé cómo se llama para probar vuelvo a 15 horas porque yo no lo he visto yo no lo he probado antes de que saliera la demo para todo el mundo que lo pruebe que te escucha la crítica escucha esto falla esto no falla no que se lo da a los 45 que ya están aquí arriba vale más para allá allí allí ahí arriba y no dicen nada y ahora lo escucha como puede meter como puede ganar un bronce puede como bueno ahí estamos pues si tú que lleva muchos años que lleva mucho tiempo dedicado a esto no lo hace como lo vamos a hacer como lo va a hacer una persona una persona que está todavía aprendiendo que todavía aprendiendo porque como esta parte que de que yo me he dicho antes el juego es nuevo estamos vale el sistema juego el sistema de ti de paces de tiro es nuevo ya el pase de razo de otra manera ya hombre me ha alguno andeado el tiro de que la correa el tiro normal el r1 para hacer de calidad vale vale alguna deja pero bueno pero es que te falta lo principal como puedo tirarlo y hace una ahogada termina hace una definición de jugada si es que no llega a los balones porque no no es que porque no se pasino porque no llegan no salen los paces se quedan a mitad camino los pasos algo que van a mitad camino no salen para que está escupiendo si tira el pase para allá para la derecha y te sale para el centro y si tira para el centro que sale para la izquierda que no somos vicos que no estamos vicos ni que ni tampoco tenemos los dos uno mirando para otro lado que parece que somos oscil todos y mirando uno va acá y otro para allá y tiro para el centro para uno de dos lados a ver si arreglamos ya esto queremos disfrutar queremos disfrutar del juego queremos disfrutar del juego y a todos los que este vídeo le guste o las que no le guste y a todos los que me critiquen me la va a pelar porque me la pela vale pero si lo que es verdad es que se sientan identificados reclamar de ahí está el sport y una página reclamar arreglen esto que el parche vamos a disfrutar del juego que lo que no puede ser que terminemos con el juego de irritado que jugamos cuatro o cinco partidos lo tenemos que dejar porque está muy irritado espero que esto sirva de ayuda tenía más cosas la idea de la cabeza pero se me han ido porque es que si me pongo a hablar de fallos de fallos de fallos porque son muchísimos fallos los que hay muchísimos fallos los que hay me tiraría 24 horas pero bueno con esto yo creo que explicado lo principal que es que la creación de huevos que son los pases los pases a ver si menos arreglar por lo menos los pases y ya buscaremos la forma de cómo meternos dentro de la defensa no meternos pero que los pases los pases al hueco los pases sencillos pasos normales los pases rasos todos arreglar esto que si no nos aprendemos lo demás que no está esto no está eso para profesionales para que después jueguen las finales de en berlín en inglaterra la final en alemania la final en pekín ahora donde quieran poner la que la ponga bueno que no lo que está aquí habemos mucho que nos gastamos la pasta para disfrutar del hueco queremos disfrutar del juego que te encuentra con jugadores mejores pues son lo que hay que te encuentras jugadores iguales pues bueno ahí a ver quién es el que gane que te encuentres inferiores perdón por los inferiores ya aprenderéis y seréis bueno o como me pasa a mí ya aprenderé seré bueno pero que el juego te impida a que puedas aprender manda manda cáscara de huevo manda cáscara de huevo yo voy a mandar este vídeo lo voy a lanzar y que dios quiera lo que sea pero que lleváis ya de 1993 desde que sacáis fifa y cada vez te cometéis más fallos y vais a peor en disfrute muy bonito la calidad muy bonito los sistemas muy bonito de cómo es el entretenimiento pero si ponéis ahí vais a división rival y no puede jugarlo porque no falla lo que falla lo que dice antes porque falla lo que falla lo que dice antes si te va a ahogar al cuervate parece que está ahogando como pusiera un equipo de de barrio con el argentino con la televisión española porque porque es que no falla en la cpu no falla jugando contigo no falla tiene uno o dos fallos no tiene más eso macho al regreso que queremos aprender queremos disfrutar arreglarlo por favor arreglarlo como si no escucha a ver si o a ver si no escucha un un niño de los de estos ponéis de un niño de los costos míos o a decir lo que estábamos se reclamamos y venga reclamación en la relación ya viste entera y si venga el vídeo me quiere eliminar cargo esto de mierda por decirme cabo de mierda pero estoy diciendo muchas verdades que creo que mucha gente se van a sentir identificada y con esto lo veo todo vale a ver a ver si nos deja disfrutar que se va a llegar ya las navidades se vaya va a terminar huevo y no vaya no vaya a darnos a ustedes el disfrute y sería una lástima dejar de comprar fifa porque no tenéis los copos en el disfunciente de hacer las cosas un poquito mejor o sea pensar un poquito o rectificar mandar los parches que tengáis que mandar como y queréis mandar tiritas vale no pero arreglar esto que queremos disfrutar que queremos disfrutar y queremos sobre todo aprender y se aprende jugando bien con y con personas pero que el juego nos deje que el juego nos de aprender no que el juega tenga más fallos y no puedas aprender a ser imposible bueno con esto espero que os guste el vídeo y no digo que le deis a esto ya hace usted lo que os dé la gana pero ahí lo veo vale un beso para todo y un abrazo para todo el que me escuchéis para que todo se sintetizificaba y para que al todo el que le sirva gracias amigos y hasta otro día bueno hasta mi directo pues yo seguiré haciendo directo no sé cómo con qué bueno cagándola pero bueno la haré esa es la historia señores abrazo y que esto llegue a donde tenga que llegar